Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. Ayer la ministra de salud advirtió que se iniciaba una investigación al haber descubierto al alcalde de Villacanales había sido vacunado sin pertenecer naturalmente a los servicios de salud. Carla Mejía nos informa. Este miércoles se supo que el alcalde de Villacanales también recibió esta vacuna, algo que ha sido muy criticado en las redes sociales, pero nosotros venimos acá, platicamos con él para que nos contara qué fue lo que pasó, por qué él decidió vacunarse, también qué es lo que piensa de las críticas que se han hecho, por qué él es un jefe de DIL, aunque él mencionó lo siguiente, veamos. En este tema del COVID, pues nos pidieron que se llevara el listado de personas que laboran en la clínica municipal y en el centro de bienestar respiratorio. Y fue así como mis compañeros pues trasladaron el listado, ¿verdad? Posteriormente pues se pidió que acreditara la calidad con que actuó, se mandaron todos los documentos legales y pues el ente rector filtra su información y son ellos los que toman la decisión. Bueno, es importante resaltar que muchos lo quieren hacer ver como que me vacuné por ser el alcalde, eso no es cierto, ¿verdad? Sino que es porque soy el representante de las clínicas municipales, ese es realmente el tema. Algunos de mala fe han querido, pues decir que por influencias o por situaciones se dio, situación que no es así, pero es por el alto riesgo al que estamos expuestos en esa línea. Me llamaron el día lunes y me citaban para el día miércoles a las 7 de la mañana que yo debiera comparecer a la escuela de las ninfas en Amatitlán a vacunarme, ¿verdad? Si me pregunta usted, yo no estaba muy convencido de quererme vacunar por todo lo que uno escucha, ¿verdad? ¿Y se los dijo usted en el momento? No, no se los dije, ¿verdad? Más sin embargo, pues uno no puede poner en tela de duda de los expertos, ¿verdad? Entonces comenté con los compañeros y me decían, incluso les decía yo a ellos que por qué a mí. Y me decían ellos que estaba convocado por ser el representante de las clínicas municipales. Lamentablemente, pues no le di, no le di nada malo, ¿verdad? Tal vez pequé de tener malicia, pero no le di nada malo y lamentablemente, pues viene a resultar en todo esto. Las cifras de contagios, de fallecidos y de encamamientos se vuelven alarmantes en nuestro país. Estamos al borde de una nueva crisis. Por favor, preste atención a la siguiente nota. El COVID-19 continúa acechando a los guatemaltecos y debido a que muchos han bajado la guardia en los últimos días, los casos positivos en el país han ido en aumento durante marzo, lo cual preocupa a las autoridades de salud, quienes han indicado que de presentarse una crisis más grave, se deberán tomar medidas para contener el virus. Anoche, la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, indicó que se encuentran preocupados por el número de contagios a nivel nacional, principalmente de los casos graves que se están recibiendo en los hospitales, en donde la saturación ha sobrepasado la ocupación de camas en áreas intensivas de los hospitales temporales para atender la emergencia y de centros asistenciales. Los departamentos que registran mayor repunte son Chimaltenango, Quetzaltenango, El Progreso, Huehuetenango, Retaluleu, Zacatepeque, San Marcos y Xuchitepeque. La funcionaria recalcó que es necesario evitar reuniones familiares y sociales de más de 10 personas y sobre todo continuar utilizando mascarilla y lavado de manos, además de mantener el distanciamiento social correspondiente. Hasta hoy se tiene el registro de 908 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 6.592 tamizados, 9.517 casos activos estimados, 186.740 casos acumulados y 6.663 fallecidos. Y a raíz de la crisis del COVID-19, México decide cerrar fronteras terrestres con Guatemala por un tiempo. Nuestro compañero Joel Navarro precisamente está en la frontera para contarnos cuál es la situación actual. Adelante compañero. El Día de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México informó que se extienden las restricciones a los viajes no esenciales a la frontera terrestre con los Estados Unidos. Esto será hasta el 21 de abril para evitar contagios de COVID-19. Además, con motivo de la temporada Spring Break que se extiende hasta el mes de abril, al consultar a gobernador departamental en relación al cierre temporal de la frontera México-Guatemala, esto indicó. El día de ayer trascendió información acerca de que se iba a restringir el acceso al hermano país de México, que eran acciones que México estaba tomando tanto en la frontera norte como en la frontera sur para poder de alguna manera evitar que se siga expandiendo el virus en el país. Nosotros como marquenses nos preocupó esa información. Inmediatamente nos pusimos en comunicación con el cónsul, a quien quiero agradecerle, el cónsul de México, Quintecungumán. El día de hoy estábamos platicando con él, él hizo las consultas correspondientes hacia las autoridades mexicanas. Afortunadamente dieron marcha atrás ellos de ese acuerdo que habían tomado. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos lanza una alerta a sus ciudadanos para llamarlos a no viajar a México debido al alto número de casos y hospitalizados por COVID-19. Por su parte, Guatemala hizo un llamado a México a que restrinja o quite estas medidas. Lo único que hace es que la economía nuevamente sea afectada, indicó el gobernador departamental, Luis Velásquez. Se van a evitar esas restricciones. Eso quiere decir que el paso en la frontera será de una manera normal. Obviamente, pidiéndole a la población que sigan atendiendo las disposiciones, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, que obviamente eso es lo que nos está ayudando a mantener todavía la salud de los marquenses. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. El volcán de Pacaya tuvo esta madrugada una serie de explosiones que naturalmente alertaron a los pobladores. Nos informa al respecto nuestra compañera Rosemary Ávila. Adelante, buenas tardes. Una explosión provocó que una columna de ceniza se elevara sobre el volcán de Pacaya. Esto tomando en cuenta la actividad que ha registrado durante las últimas horas que estas explosiones se deben al incremento en la actividad de este coloso. Y es importante mencionar cómo el tipo de material volcánico incluso va descendiendo conforme pase el tiempo. Y esto provoca, en definitiva, la caída de ceniza en distintas comunidades. Por ejemplo, podemos mencionar el municipio de San Vicente, Pacaya, Villanueva, Amatitlán. Estos son los municipios que más caída de ceniza han reportado durante los últimos días. Y acá hay que tomar en cuenta también lo que dan a conocer las autoridades. Y es que según el último boletín que publicó, en este caso, la conreda, este tipo de explosiones, pues continúan con periodos de incremento magmático y están acompañadas de estas columnas de ceniza que llegan a una altura de 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y en este sentido, pues dado al patrón de comportamiento del volcán de Pacaya, también, pues se considera que esta actividad continuará en niveles altos y no se descarta que se presenten los pulsos de incremento en las próximas horas. Esto provocará no solo explosiones, sino también alguna caída de balísticos aparte de la ceniza y el surgimiento de nuevos flujos de lava o el incremento en su longitud. Prepárense porque este fin de semana tendremos el último frente frío de la temporada. Nos informa Mabel Saucedo. En horas de ayer de la noche entró el tercer frente frío y último del año para afectar al territorio nacional. Este nos va a generar, pues, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y principalmente nos va a generar lloviznas de corta duración en la parte de la franja transversal del norte, así como en la meseta central que incluye la ciudad capital. Pues las temperaturas van a descender en la ciudad capital hasta los 11 grados y en el altiplano occidental y central van a estar hasta los 2 grados. Esto también puede crear lagas meteorológicas debido a las condiciones actuales que hay ahorita con el clima. Estas se van a estar presentando en parte de la franja transversal del norte, así como en la meseta central, pero estas van a ser de muy corta duración debido a la intensidad del viento que vamos a tener. Esto los va a alejar rápidamente. Nosotros vamos a ver que a partir del lunes 22 vamos a tener ya un aumento más en las temperaturas. Hemos llegado a alcanzar ahorita aquí en la ciudad capital los 33 grados. Podríamos estar llegando a los 36, 37 grados. En la parte del oriente podríamos alcanzar ya los 39 grados. Pues igual les pedimos que tengan precaución debido a que por las altas temperaturas que van a haber y la poca humedad que hay en los suelos se van a seguir proliferando los incendios forestales. Entonces les pedimos que se cuiden igual, que si no pueden salir y pueden estar en casa en las horas de 12 a 3 de la tarde cuando está más fuerte el sol para que no tengan ninguna complicación en la piel. Cambiamos de tema ya que luego de diversas protestas por parte de usuarios los transportistas de Santa Elena Barillas le bajaron finalmente el precio al pasaje. Alfredo Mendoza realizó a continuación este video. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto tenemos información importante. Para ello nos hemos trasladado hacia la aldea Santa Elena Barillas del municipio de Villacanales. Estuvimos acá en un inicio de semana porque los vecinos de este sector paralizaron la movilización de los vehículos, es decir, bloquearon algunas carreteras para evitar el paso del transporte porque estaban manifestándose en contra del cobro de la tarifa del transporte desde la aldea de Santa Elena Barillas hacia la ciudad de Guatemala. Cobraban hasta 15 quetzales afirmadas, sin embargo ya se han logrado consensos y ahora la tarifa está en 9 quetzales. Las personas están satisfechas con esta situación. Pues lo que yo opino, pues el precio está excelente en 9 quetzales. Como decía, pues siempre la unidad tiene gastos, pagan extorsiones, entonces no hay quetzales está excelente. Pues para mí estuvo bien porque antes cobraban 15 y la gente no, o sea que a la gente no le gustaron. Y por la pandemia también le costaron buscar trabajo. Pues para mí sería bien, va, porque a quienes tenemos dinero para pagar los 15 y a quienes no, va. Realmente ahorita está bien. Y pues por supuesto ya las personas se encuentran satisfechas con este consenso que se ha logrado ya no pagar los 15 quetzales que les estaban exigiendo, respetar el aforo. Ahora la tarifa es de 9 quetzales. Las personas están satisfechas. Anteriormente, antes de la pandemia, cobraban 6 quetzales, ahora 9. Y esto pues es un consenso que se ha logrado entre transportistas, entre pilotos y por supuesto entre la población de Santa Elena Varías. Estamos de regreso con las noticias del deporte. Iniciamos por supuesto con el deporte nacional porque Gerardo Gordillo se unió esta mañana al Cominado Nacional para preparar el juego contra Cuba para la próxima semana. A continuación, los detalles. La Selección Nacional de Guatemala continuó con su quinto día de entrenamientos, en esta ocasión en el Centro de Alto Rendimiento. Y con la novedad de la incorporación de Gerardo Gordillo, el hombre que viene proveniente de la Universidad Técnica de Cajamarca en Perú. Él ha participado en la Copa Sudamericana y este viernes se incorporó a los entrenamientos con el profesor Amanini Viñatoro. Este sábado, Chucho López llegará también a la Selección Nacional de Guatemala y él viene del equipo de la América de México. Y ahí estará completo el equipo para enfrentar a la Selección de Cuba el próximo 24 de marzo. Sin duda alguna, Selección Nacional de Guatemala vuelve a levantar los ánimos y a sentirse el sabor del fútbol guatemalteco cada vez que tiene una participación. Ahora en las eliminatorias mundialistas. Hola amigos, soy Nicolás Jaén. Los invito a no perderse el juego eliminatorio entre Guatemala y Cuba este miércoles 24 a partir de las 17 horas por Canal 7. No te pierdas Guatemala-Cuba aquí por Canal 7 más televisión. Dailin Alessandra García González de 11 meses desapareció el pasado 17 de marzo. En Vista Hermosa, el Palmar Quetzaltenango. Es de Tezmorena, cabello negro lacio. Italia Cezeli Díaz Ramírez de 7 años desapareció el 17 de marzo en Aldea Tuticopote, Chiquimula. Es de Tezmorena, cabello negro y vestía falda blanca con blusa verde. Ingrid Maricruz Escobar Ramírez de 35 años desapareció el 16 de marzo en Pinares del Norte. Es de Tezmorena Clara, mide 1 metro 65 centímetros. Tiene cabello ondulado negro largo, ojos café oscuro, vestía pantalón de vestir azul oscuro, blusa verde, zapatos y calcetas negras. Iris Anabela González García de 19 años desapareció el 17 de marzo en la colonia Vista Hermosa hacia el cementerio El Palmar Quetzaltenango. Es de Tezmorena Clara, mide 1 metro 40 centímetros. Tiene ojos negros, cabello liso, negro largo. Cecilia Emiliana Shumtepaz, de 25 años, desapareció el 14 de marzo en San Pedro Solomago, Huetenango. Es de Tezmorena, mide 1 metro 40 centímetros. Tiene ojos café oscuro, cabello negro liso, largo. Vestía indumentaria maya. Y bien, con esta nota nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y desde ya, buen fin de semana.